No existen límites cuando mis labios se deslizan en tu boca Inenarrable esa humedad que se acrecenta en mis deseos Cuando tu beso se me cuela hasta el alma Cuando mi cuerpo se acomoda en tu figura se acaba todo Y es que no hay límites No existen límites cuando me afianzo de ese tiempo en que eres mío Ese delirio donde se excede lo irreal, lo inexistente Y es que lo nuestro nunca vuelve a repetirse Mira que te oigo hablar y puedo derretirme No existen límites cuando tú y yo le damos rienda suelta a nuestro amor Y es que lo nuestro nunca vuelve a repetirse Mira que te oigo hablar y puedo derretirme No existen límites cuando tú y yo le damos rienda suelta a nuestro amor No existen límites No existen límites Que lo nuestro siempre aut audiences No existen límites cuando tú y yo le damos rienda suelta a nuestro amor No existen límites cuando tú y yo le damos rienda a nuestro amor Pero yo no existen las primeiras